Hola, soy Rafael Rodán y hoy estoy encantado de volver a estar con vosotros hoy hemos conseguido llegar a los mil suscriptores eso es algo que hubiera sido imposible si no estáis vosotros ahí por lo tanto quiero agradeceroslo enormemente y vaya para todos vosotros un gran abrazo flamenco de mi parte y como no puede ser de otra manera nos vamos a celebrar a mi manera my way para todos vosotros gracias, gracias, gracias por vuestra colaboración y vamos a por los dos mil venga vamos my way a mi manera a mi manera un gran abrazo y a mi manera y a mi manera a mi manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!